Contratamos en abril y tenía un problemita de salud, pero siempre teníamos noticia de él y siempre apoyando y dijo, cuando yo pueda ir voy a estar y cumplió. Bueno, quiero agradecer a todos por la cena esta, estamos todos juntos. Yo creo que esto, a mí me parece que es la primera vez que se hace de la escuela primaria. La secundaria siempre se junta, pero los primarios no. Y bueno, espero que se siga haciendo para no perder la amistad que hemos bien hablado. Y bueno, seguir adelante con todo. Yo no tengo ningún problema en estar. Mientras tenga salud, voy a estar. Gracias.